Venevisión Continental No sé, pero me parece sospechoso Yo creo que deberíamos averiguar qué está pasando Amordáselos, descuartíselos, lo que sea, pero quiero el software hoy mismo Después de que recuperen el maletín, Magnum se va a encargar de que ese hombre no vea el sol otra vez Venevisión, o ven siete de verdad, ¿verdad? Sí Si no, nos mata los seis ¡Vamos! Siete Ay, gracias por la corrección Solo espero que mi amor te pueda contagiar y así comenzar Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo Venevisión Continental